¿Cuántos aves de Dragon Ball? Primera pregunta ¿Cuál es el papá de Goku? Es Bardock Segunda pregunta ¿Cuál es el nombre real de Goku? Es Kakaboto Tercera pregunta ¿Cómo se llama el hermano de Goku? Es Gavich Cuarta pregunta ¿Quién fue el primero que mató a Goku? Es Piccolo Quinta pregunta y final de la parte ¿Quién es el suegro de Goku? Es Oxatan Bueno los espero en La parte 2 Chao